instalación aire acondicionado 12.000 BTU con richard cuidado richard suave no te vayas a caer al paso estamos en la instalación del aire acondicionado 12.000 BTU que que ahí está inverter 12.000 BTU control nuevecito su pilita todo esa es la máquina de darle duro esa es la máquina de darle duro ese taladro hay que darle duro a esa pared bueno señores lo dejo freddy aire en sintonía instalación aire acondicionado 12.000 BTU hasta la próxima le digo estamos instalación estamos instalación estamos instalación bueno instalación freddy aire instalación freddy aire para que para quien le interese freddy aire acondicionado instalaciones de aire acondicionado con mi compañero richard ahí lo más duro mirenlo ahí es el hombre que sabe es el hombre que sabe es el hombre que sabe bye bye a todos ok ahora estamos en la estapa de la instalación del condensador instalando el condensador 12.000 BTU freddy aire acondicionado señores check in check in check in rickety 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 Instalación El Richard El Richard